Música Pese a las obras que realizan el malecón de Villahermosa, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Zona Luz sigue teniendo dinamismo turístico y comercial, aseguró el subdirector de turismo del Ayuntamiento de Centro, Ángel Zurita del Rivero. El funcionario municipal señaló que la remodelación del malecón de Villahermosa, lejos de afectar la zona comercial de la ciudad, vendrá a mejorar la imagen urbana a fin de ser la más atractiva para el turismo local y nacional. Entran aquí en el Centro Histórico, entonces con esto brindamos una armonía con todo y que está la obra, que es por una mejora a la ciudad. El Centro Histórico no deja de ser muy dinámico, entonces qué mejor que hacerlo armónico para todos los ciudadanos. Las tardes del Edén, no para nada, al ser estos en la zona peatonal de la Zona Luz, toda persona que sale de su trabajo, que busca dar la vuelta o acudir a algún comercio, ya sea en fin de semana, sobre todo que es cuando se llevan a cabo estas actividades, que se brinde la oportunidad de a las familias, a las personas, pasar por un pasillo artesanal. Su herida del Rivero descartó que estas obras estén afectando las tardes del Edén, que realizan los fines de semana en el Centro Histórico de la Ciudad, donde los ciudadanos disfrutan de música en vivo, así como la exposición de artesanías. Informo para Noticias TVT, Flor García.